Bienvenidos a una nueva cápsula de Agronews de Redline. Tenemos invitado a don Víctor Escalona, profesor del Centro de Estudios de Pocosecha, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Doctor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bienvenido, Víctor. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Feliz de poder compartir contigo lo que estamos haciendo en el grupo. En fin, atento a tus preguntas. Mira, lo que pasa a mí me llegó la información del Diplomado Internacional de Manejo de Pocosecha de Fruta y Hortalizas, lo cual me llamó mucho la atención, porque especialmente este año, con todos los problemas que hubo de logística y de llegada a los mercados de destino, ¿no es cierto? Fue la prueba de fuego para todo lo que hemos estado haciendo, o todo el conocimiento de post cosecha que se ha generado en nuestro país. La fruta resistió bastante bien la demora que tuvieron ahí en destino. La verdad que sí, a raíz de la pandemia y luego de este periodo de post pandemia, sobre todo los tiempos han aumentado muchísimo. Se han doblegado, incluso han aumentado, por ejemplo, en el caso de las cerezas. Se hablaba de un barco que era extra rápido, que tardaba entre 25 y 28 días en llegar a China, o esta última temporada los tiempos se extendieron a sobre 45 días, 50 días, incluso hasta 60 días. Entonces eso generó una serie de dificultades, porque claro, no es lo mismo mantener una fruta durante 30 días que mantenerla el doble de ese periodo. Más o menos, el sector ha respondido a través de las tecnologías de post cosecha, el frío, la atmósfera modificada, la atmósfera controlada, y una serie de tecnologías que en Chile particularmente se hacen muy bien y muy profesional desde hace muchos años. Sin duda, si uno habla con los productores, te dirán, y los exportadores te dirán que ha sido un año muy duro y que en muchos casos no se consiguieron las metas. Pero ya es gracia llegar con una cereza después de 60 días, cuando uno consulta los libros. Las cerezas en todos los libros no tienen una vida más allá de tres semanas. Así que ya es una gracia lo que desde Chile se hace en todas las especies que se exportan. Por otro lado, también me llamó la atención que el diplomado apunta también a la hortaliza. Entonces, a mí es como un mundo que yo, que salí de la universidad hace ya bastante tiempo, se hablaba en esa época solamente de la post cosecha de la fruta, pero hoy día veo que tiene involucrada la hortaliza. Sí, mira, nosotros como grupo en particular, llevaremos por lo menos 20 años. Yo continué el trabajo de un profesor que estaba antes que yo en el tema de las hortalizas, y hemos hecho un trabajo en todo lo que es hortalizas de hoja, hortalizas de fruta, con empresas pequeñas. Obviamente, como tú sabes, el productor hortícola que tiene posibilidades de comercializar, por mucho que lo haga a través de la línea de los supermercados o por el mercado formal, no tiene la experiencia en el sentido de la exportación que tiene el productor exportador frutícola. Entonces, estamos hablando de dos canchas completamente distintas. Sin embargo, nosotros consumimos hortalizas. Nuestro país se autobastece de hortalizas, principalmente lechuga, choclo, tomate, y esas hortalizas se tienen que mover. Y a veces cuando uno habla de la exportación, ya dentro de nuestro propio país, la distancia que tenemos sería para muchos una exportación dentro del país. Antes de partir de esta entrevista hablábamos tú y yo que habíamos estado en España. La distancia que hay entre Madrid y Bruselas, que es la capital de Bélgica, es de unos 1.500 kilómetros, que es la distancia que hay entre Santiago y Antofagasta. En este momento, los tomates que tú estás consumiendo provienen de Arica. Y Arica está a 2.700 kilómetros de Santiago. Y esos tomates probablemente también van a viajar, van a pasar por Santiago, van a agarrar vuelo, y van a seguir su camino a Puerto Montt, incluso hasta Puntarera. O sea, van a recorrer más de 4.500 kilómetros. Esa distancia es la distancia de toda Europa, desde Lisboa hasta Moscú. Y eso es mercado interno. Ese es nuestro mercado interno. Y cuando uno habla con los supermercados, explican esto, digamos. Muchos países que exportan, por ejemplo, México, Marruecos, Turquía, que exportan a mercados grandes como Estados Unidos, en el caso de México, o Marruecos y Turquía, a Europa, recorren distancias muchísimo menores que las que te acabo de mencionar. Por lo tanto, en nuestro mercado interno ya tenemos una serie de desafíos para las hostalizas que para otros países serían perfectamente de exportación. ¿Cuáles son los grandes temas que están investigando hoy día por centro de estudio de postcosecha? Mira, principalmente tenemos dos áreas. Un área tiene que ver con la precosecha y otra parte tiene que ver con la postcosecha. En la precosecha, en frutas, hemos probado el efecto, por ejemplo, las nuevas tecnologías de protección de cultivos en cerezas, en arándanos, como son todos estos techos, estas coberturas plásticas. Y también hemos explorado el uso, por ejemplo, de algunas moléculas tipo licitores que promueven el sistema de defensa de las plantas frente a estreses. Entonces, hemos probado ácido salicílico, ácido jazmónico, ácido oxálico. El efecto, como te comentaba, de estos techos, estos techos de rafia, de malla, de coberturas en la calidad postcosecha. También hemos visto, con el comité de arándano, hemos visto labores de cosecha, por ejemplo, el uso de pequeños atriles para evitar que la fruta se caliente mientras espera el enfriamiento en el packing. Hemos probado distintas mallas. Hemos probado también manejos de cosecha. Si yo cosecho, cuando yo selecciono la fruta en el arbusto, si cosecho toda la fruta de golpe, si hago cosechas cada cinco días, cada diez días, ¿cómo debería cosechar para poder mejorar el uso de la mano de obra sin que eso sea detrimental en la calidad de postcosecha posterior? Hemos visto, por ejemplo, el efecto de precipitaciones durante la floración y en la cosecha, en la calidad final de postcosecha. Hemos evaluado distintas variedades, variedades tradicionales que Chile utiliza para exportar y nuevas variedades que pueden ser el reemplazo en los próximos años, qué potencial tienen, cuánto tiempo sería su vida postcosecha. Y si las tecnologías que existen disponibles permiten alargar su vida útil con una calidad que sea suficiente de que sea un negocio económico, que permita mantener el prestigio de nuestro país. Eso ya es la labor de cosecha y precosecha. Y en postcosecha, por supuesto, hemos evaluado los tratamientos que habitualmente se están poniendo nuevamente de moda porque se están adaptando, sobre todo, el uso de atmósferas controladas en el transporte para especies que habitualmente no se utilizaban, por ejemplo, como para la cereza. El uso de distintas tecnologías en conjunto, como por ejemplo, el uso de bolsas perforadas con atmósfera controlada, con absorvedores de etileno. Entonces, la idea es tratar de usar una serie de tecnologías complementarias en la refrigeración de tal manera de extender al máximo la vida y poder llegar a mercado. En los tiempos de pandemia se abre el mercado asiático como muy interesante, no solamente China, sino que Taiwán, Malasia, Corea, Japón. Y para esos destinos se necesitan tiempos superiores al mes. Por lo tanto, hay que probar no solamente la tecnología, sino que el conjunto de tecnologías desde el cultivo hasta la cosecha y pasando por la poscosecha. Y por supuesto, se abre muy atractivamente India. India, te cuento Gabriel, es el mercado que está más distante de Chile. En los tiempos pre-pandémicos se hablaba que está a 45 días, probablemente hoy está sobre los dos meses. Pero es un mercado enormemente interesante por la gran cantidad de personas que hay y por la consolidación en toda Asia de la clase media. Entonces, eso hace que haya un mercado muy interesante de muchas personas, de muchas bocas que haya que alimentar. Eso en el caso de las frutas. Trabajamos en frutas de hueso, en carozos, en uva de mesa. Reinaldo trabaja mucho en uva de mesa. En arándanos trabajamos también. En cerezas. Son las especies que en este momento hay proyectos en el cepo. Y en hortalizas, trabajamos en el efecto de los distintos sistemas de producción forzada a través de la hidroponía. El uso de luces LED para la producción de hortalizas de alto valor agregado, como son todas las hojas baby leaf de colores, de colores atractivos, como esas que son de hermadura roja, de hermadura amarilla, estoy pensando en la selga, en lechuga, en la olobionda, etc. Y recientemente estamos trabajando también en microgrims o microhortalizas, que son estas plántulas pequeñas, muy coloreadas, que son muy atractivas porque tienen alto contenido de compuestos bioactivos. Entonces estamos viendo sistemas de producción forzada usando mallas, al igual que en la fruticultura, con luces LED en invernadero y en cultivo indoor. Hay una cosa que se llama agricultura vertical, que estamos explorando el efecto de las luces como acortar los ciclos y producir mayor cantidad de alimentos con menos cantidad de energía y luego ese efecto de estos tratamientos de pre-cosecha en post-cosecha. Las hortalizas, muchas de las que te comenté, se pueden comercializar a través del formato de cuarta gama o mínimo proceso, que son estas bolsas que tú abres y el producto está dentro listo para comer. Entonces, bueno, también exploramos sistemas de sanitización, alternativos al cloro que permitan garantizar al consumidor la calidad y la inocuidad de estos productos. Súper, he tenido todo lo que están haciendo. El mundo ha cambiado también mucho en el tema regulatorio, ¿no? Hoy día, lo que se puede hacer antes, hoy día, muchas cosas no se pueden hacer. ¿Cómo ha habido ahí alguna adaptación, algún ajuste que lo haya golpeado significativamente? Como Chile exporta a muchos países, y estoy pensando sobre todo en el tema de las frutas, las regulaciones dependiendo de los mercados son diferentes. Como sabes, Europa es el mercado más exigente desde el punto de vista de la inocuidad, así que lo que estamos pensando es en el uso restrictivo de algunas moléculas tipo fungicidas, pesticidas, etc. Europa es muy, muy restrictiva y en ese sentido las frutas que van a ese mercado tienen que cumplir normativas muy, muy duras. Lo mismo ocurre con aquellas frutas que van a Norteamérica, me refiero a Estados Unidos y a Canadá principalmente, también son bastante restrictivos, un poco menos que los europeos, pero también muy restrictivos. Y cada vez más los mercados asiáticos están más restrictivos en el uso de fungicidas y este tipo de productos. Sobre todo después del COVID ha generado todo esto una sensación de, por un lado, de inseguridad desde el punto de vista de que el abastecimiento de alimentos es frágil y segundo que ese alimento que me llega a la boca tiene que ser seguro. Entonces, la pandemia ha movido el límite hacia la seguridad más que hace dos o tres años atrás. Entonces, en ese sentido, si bien existen alternativas de fungicidas para el uso de una comercialización de un producto convencional, también se abre interés en el uso de alternativas de estrategias productivas que sean más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, todo lo que es agricultura integrada o uso eficiente de pesticidas, pero a través del control, del monitoreo o incluso de agricultura orgánica, siempre es un mercado muy atractivo para nuestro país como exportador. Lo que ocurre es que si nos apuntamos más a una agricultura orgánica, pues se van reduciendo las alternativas y las estrategias de poscosecha y a pesar de que ya no son muchas, se hacen aún más pequeñas. Entonces, ahí surgen alternativas como por ejemplo el uso de agua caliente con un tratamiento inocuo que reduce el crecimiento de hongos, el uso del ozono, por ejemplo, el ozono es una molécula que es muy inestable y que se transforma en oxígeno, el uso de ultravioleta, el ultravioleta C también es como un tratamiento sanitizante que no deja residuos y el uso de las atmósferas controladas, el uso de atmósferas con alto CO2, me refiero a sobre un 8% de CO2 y de bajo oxígeno en torno a un 5%, reducen el crecimiento de hongos. Por lo tanto, podrían y pueden ayudar a la industria a usar menos cantidades de fungicidas. Ya usamos pocas porque Chile exporta a mercados muy exigentes. A veces se tiene la idea de que la agricultura de exportación es muy agresiva y nosotros, debido a los mercados tan exigentes que exportamos, ya somos bastante restrictivos en el uso. Pero las tecnologías también nos permiten ser aún más restrictivos usando los conceptos teóricos y los fundamentos que en este diplomado intentamos abordar. ¿Por qué el CO2 alto sobre un 8% tiene un efecto fungistático? ¿Por qué el oxígeno bajo permite reducir el crecimiento de bacterias y de hongos? ¿Y por qué la fruta está en mejor condición de tolerar el ataque de estos microorganismos aun cuando tenga menos cantidad de pesticidas o de fungicidas en este caso particular? ¿Y el tema de la huella de los residuos? ¿Eso ha afectado también el tema de los envases? Sin duda Luis en eso saca punta y muestra por ejemplo como un diseño eficiente del punto de vista el enfriamiento hace que los túneles de enfriamiento tú sabes que muchas frutas se enfrian a través de un túnel que le llamamos túnel californiano porque en realidad probablemente los chilenos la primera vez que lo vieron fue en California por eso le dicen túnel californiano ese túnel californiano en otras partes le dicen túnel chileno porque probablemente que lo vio la primera vez que lo vio lo vio en Chile son cosas que que ocurren este túnel de aire forzado se puede mejorar muchísimo si yo tengo conceptos por ejemplo como es el área ventilada de la caja la succión al interior del túnel el sellar el túnel correctamente de tal manera que el aire pase por donde tiene que pasar que es a través de la fruta y no entre la fruta no entre las cajas sino a través de las cajas y eso hace que los túneles por ejemplo no soy disparado al decir que hay muchos túneles que pueden tardar 24 horas enfriar la carga si yo eso lo logro reducir a 10 horas 8 horas pues estoy teniendo una reducción de un 50 un 60 un 70% de los tiempos del gasto energético y de eficiencia en el uso de los recursos como por ejemplo la electricidad ¿cómo nace este diplomado? este diplomado nace porque si bien existen otros cursos de capacitación a nivel internacional en España en Estados Unidos en Holanda nos parecía que nosotros podíamos decir algo sobre la post cosecha utilizando la experiencia de Chile los profesores que forman parte del diplomado principalmente son de la Universidad de Chile y del CEPO la idea es poder contar no solamente nuestra experiencia como académicos como profesores en la investigación sino también nuestra experiencia del punto de vista práctico y por eso por ejemplo Luis que es profesor Luis Luxin que es profesor de este diplomado habla en sus clases de enfriamiento de cadena de frío no solamente de lo que es el diseño de un equipo de enfriamiento rápido sino de cuáles son las cosas que hay que tener cuidado al momento de montarla en el sentido práctico el Reinaldo Reinaldo Campos profesor también del diplomado cuenta su experiencia del punto de vista investigativo para entender cómo ocurren los cambios de firmeza por ejemplo y yo intento explicar mi experiencia en el uso por ejemplo de las atmósferas controladas cuáles son los matices que hay en el uso de la tecnología porque yo te puedo definir teóricamente lo que es la atmósfera controlada pero te puedo hablar de que por ejemplo la temperatura es importante para conseguir la atmósfera controlada entonces la idea es intentar en estos años que ya llevamos trabajando como profesores en contacto con la empresa volcar estos resultados que hemos ido avanzando en un diplomado que creemos que es bastante práctico pero sobre todo que tenga un matiz con la experiencia de Chile Chile es un país que es muy importante desde el punto de vista de la exportación de frutas por lo tanto faltaba ese diplomado en Chile son varias las facultades de economía que dictan en sus carreras la asignatura de poscosecha pero hasta ahora no se había generado este diplomado en donde primero se invitara a la industria chilena a participar y segundo se abriera al resto de los países aprovechando este instrumento tecnológico que es las plataformas de Zoom o Google Meet u otras yo estoy viendo el programa es súper interesante o sea hay temas de precosecha que obviamente influyen en la cosecha la cosecha misma con todo su pasar por el packing vi también que estaba Marco Mora con temas de mercado vi que estaba Luis Luz señor también con temas de empaque ¿no es cierto? de empaquetado porque es bastante completo y bastante práctico sí en la primera parte del curso hay aspectos de mercado de por qué es interesante vender a otros países de por qué se comen las frutas entonces nuestro compañero Álvaro Peña habla de las características de los compuestos funcionales activos que tienen las frutas y por qué hay que comer frutas Karina que también es profesora del diplomado y es profesora de la facultad habla de por qué la gente prefiere comer frutas o cuáles son los parámetros sensoriales que hacen que sea una fruta atractiva luego empezamos a hablar un poco de la fisiología de la fruta del punto de vista de la post cosecha que son frutos climatéricos que son frutos no climatéricos que son frutos resistentes a temperaturas más bajas o a frutas que son más sensibles a temperaturas bajas que estuve en daño por frío luego empezamos a hablar un poco de alguna actividad de precosecha que tienen que ver con la conservación de las frutas posteriormente y luego ya empezamos a hablar un poco de certificación de cómo debe ser el diseño de una caja cómo se deben enfriar las frutas en general los distintos tipos de enfriamiento los distintos tipos de almacenamiento hablamos del transporte qué diferencia entre transporte marítimo en contenedor o en barco bodega o en avión o en camión cómo se deben estivar las cargas cómo fluye el aire frío en los distintos sistemas de enfriamiento por lo tanto dónde deben estar las perforaciones y luego ya nos metemos más en profundidad en cada especie en particular o en cada grupo de especies hablamos de las frutas de climas templados o frutas y estresas de clima templado y después en las de clima tropical ya hablamos por ejemplo de las pomacias hablamos de los de los berries y los arándanos hablamos de las cerezas por la importancia que tienen para nuestro país las cerezas en el último tiempo hablamos de los cítricos tratamos de ir profundizando por grupos de especies que podían ser de interés para las personas que estén interesadas en aprender poscosecha principalmente especies de clima templado y frutas de clima tropical banana mango piña y el suelo tropical cítricos son las especies que que intentamos abordar y en hortalizas hablamos de hortalizas de hoja como la lechuga y hortalizas de fruto como el tomate y el pimiento que también tienen importancia económica ¿Cuál es el perfil del estudiante de estos diplomados? El principal perfil es de aquellas personas que tienen preocupación de las pérdidas de alimentos en agricultura en aeronomía en nuestra área entre un 30 y un 50% de los alimentos que se cosechan se pierden entonces cualquier persona que tiene la inquietud de tratar de rentabilizar su negocio perdiendo menos alimentos puede participar de este diplomado En los cursos anteriores ¿Cuántos alumnos han tenido y cuál ha sido el perfil de los alumnos que han tenido? El diplomado anterior que fue en esta época en agosto partió tuvimos 58 personas y realmente la gente quedó muy conforme muy contenta porque a veces cuando la gente va a la universidad piensa que los profesores desde la academia podemos ser demasiado teóricos y no ponerlo en un contexto profesional pero también pasa que a veces en la empresa privada están acostumbrados a los asesores profesionales que no le ponen el concepto teórico entonces siento que en el diplomado anterior y espero que en este también lo podamos conseguir tuvimos una justa relación un justo equilibrio entre lo teórico y lo plástico le explicamos a la persona por qué hay que hacerlo y después cómo hay que hacerlo y cómo entender los resultados de esa de esa de esa metodología o de ese protocolo es un diplomado bastante profundo en el sentido de que abordamos conceptos básicos de fisiología vegetal pero también hablamos de conceptos prácticos y aportamos una serie de información de aquellas personas que por ejemplo tienen formación económica y trabajan en una exportadora porque son aparte que ven las finanzas pero que les interesa saber cómo funciona la parte productiva pueden participar del diplomado y pueden adaptarse y y nivelarse con las clases el diplomado tiene ochenta y cuatro horas de clase directa a través de Zoom entonces está pensado también no solamente para los chilenos sino para gente del extranjero para esta es la segunda vez que lo lanzamos en este formato la vez anterior fue el año pasado y tuvimos gente también de Perú mucha gente de Perú de Estados Unidos de Holanda de Uruguay y de México entonces la gracia de esto de este Zoom estás en tu casa y estoy en la mía de que no necesariamente tenemos que desplazarnos y con todo lo que eso significa la idea es hacerlo también en horario de Chile entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche y lo queremos hacer en esta época que corresponde a nuestro otoño-invierno porque sabemos que sobre todo los que se dedican a la exportación de frutas es el periodo de más de baja entonces se pueden permitir salir un poco del negocio de la exportación y y darse un tiempo para camocitarse y lo hacemos entre las cinco y las nueve pensando de que pueden después de la jornada laboral pues conectarse si les queda fuerza para seguir aprendiendo ahora es extraordinario que sea virtual porque también lo pueden ver en cualquier otro horario si es que están justo tienen una reunión o tienen algo sin duda lo estamos haciendo dentro de la plataforma de la universidad que se llama Ucursos por lo tanto las personas que están inscritas tienen acceso a esta plataforma lo pueden ver en directo a través del Zoom o lo pueden ver después si por alguna razón no lo pudieron ver o estar en un diferente horario el año pasado teníamos como te decía personas que eran de Europa y las clases que terminan en torno a las nueve para ello eran las una o dos de la mañana entonces en alguna oportunidad no se unían pero al otro día podían ver la clase las clases quedan en la plataforma durante dos semanas para que la persona vuelva a repasar incluso si por alguna razón suponte muchos eran algunos eran gerentes de de finanzas no tenían mucha formación en la parte agronómica productiva podían volver a estudiar la clase un par de veces hasta que les quedara el concepto más claro e incluso en la clase siguiente consultarnos algún tema puntual y en el diplomado anterior se dio eso se dio una suerte de de no te voy a decir de amistad porque nos conocíamos por internet pero los 15 minutos antes de partir las sesiones la gente hablaba comentaba decía cosas y se fue generando un vínculo y al final del diplomado antes del término nosotros le enviamos todos los contactos de todos los que participamos tanto de los profesores como de los alumnos y algunos que me tocó conocerlos en presencia o que ya conocía me han dicho que han usado esos contactos para generar negocios por ejemplo había un muchacho que era el comprador del mercado mayor del mercado modelo de Uruguay el mercado modelo vendría a ser una suerte como de lo valledor de Santiago y bueno que tenía problemas a veces de encontrar fruta frutas puntuales que se llevaban aranda no cereza en ciertos momentos y a través de los mismos que estaban en la en la en el curso en el diplomado hicieron contactos para abastecerse y tener incluso mejores precios entonces había gente de de submercados y tenían problemas con las frutas tropicales que las frutas que compraban para el mercado interno nuestro llegaban con problemas pues a través de los profesores contactaron empresas en México y en Estados Unidos para comercializar de forma más directa entonces se dan estas cosas que obviamente dependen de la voluntad de cada uno pero se genera este contexto entonces me pareció que estuvo bien esa parte me encanta a mí de los estudios en el fondo el compartir con los compañeros las preguntas que pueden salir de de otro a mirar a mí no se me hubiese ocurrido si yo lo estudio solo si yo me leo el paper o hago autoestudio no quizás no se me hubiese ocurrido lo que se le ocurrió la pregunta de mi compañero porque claro tenía otra vivencia y eso te va enriqueciendo ¿no es cierto? y te logra dar una visión un poco más integradora ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras comentar? creo que es importante señalar que el diplomado es principalmente por Zoom va a haber un día o dos días dependiendo de la cantidad de personas que tengamos donde se podrá venir a la facultad a hacer una actividad práctica pero está pensado por Zoom para que personas que tengan dificultad horaria o que no estén acá en Santiago puedan venir las clases van a quedar grabadas se va a entregar el material de las presentaciones de tal manera que la gente que quiere aprender va a poder aprender y por supuesto también se genera una cosa que tú he visto en tus canales consigues que es la cooperación la colaboración y la conocer personas de otras empresas por lo tanto nuestra idea es también generar una suerte de red de compañeros todos tenemos el propósito que es incrementar el consumo de frutas y vitalizas y en ese aumento del consumo pues la tecnología de post cosecha nos permite llegar con mejor calidad una última palabra tuya de invitación bueno quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en aprender más en seguir formando y sobre todo que tengan interés en reducir las enormes pérdidas que existen después de la cosecha a que se inscriban en este diplomado que comienza el 25 de julio y termina el 12 de octubre se realiza dos veces de la semana los días lunes y miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche 9 de la noche hora de Chile aquí se inscriban pueden ver a través de la información que les he enviado los distintos módulos este diplomado está repartido en 8 módulos donde partimos desde principios de por qué comer frutas y cómo comercializarlas qué es una fruta y cómo hacerlas que dure más tiempo hasta cosas muy específicas que es cómo conservar especies muy puntuales como puede ser la boda de mesa o las cerezas entonces los dejo cordialmente invitados a que se inscriban a que participen esto se va a hacer a través de la plataforma de Zoom en una plataforma en particular que tiene la Universidad de Chile donde las clases quedan disponibles durante un periodo para que ustedes las revisen y además les entregaremos el material que proveyamos en las clases todos los pdf van a estar a disposición de ustedes así que nada espero verlos espero conocerlos y espero que podamos compartir y seguir aprendiendo juntos cuáles son los nuevos desafíos y cómo abordarlos en lo que se refiere a post cosecha de frutas y hortalizas como dijiste tú en algún minuto es muy importante que los agrónomos volvamos a estudiar permanentemente encuentro súper interesante por todo lo que estamos viviendo por todo lo que viene el diplomado que están aceptando ustedes así que mis felicitaciones y que tengan todo el éxito posible muy agradecido por tu tiempo y por este espacio estuvo muy feliz por mí ha sido un placer conversar contigo y te vuelvo a agradecer tu gentileza además yo no sé si al final terminamos conversando nos faltó tomar una cerveza o me hiciste la cápsula con la post cosecha yo te agradezco mucho tu tiempo de verdad ok un abrazo chao chao